¡Hola cabales! ¿Cómo están? Bueno, ahora sí tengo una cámara mejor porque es la del celular Hoy les voy a enseñar a tocar bipolar del cuarteto de Noz Para que me está matando el flash, la concha de su madre Bueno, les voy a enseñar a tocar, mirá la barba que tengo Les voy a enseñar a tocar bipolar del cuarteto de Noz Más o menos para que vean cómo es Este, sería algo así La intro sería así, yo la voy a hacer con los dedos Se hace con los dedos, con la púa No se puede porque necesitas tocar dos cuerdas a la vez Bueno, esto es muy fácil, vamos a hacer un... Yo tengo un capo acá, no le den bola a eso Ustedes toquen la sin capo Este, lo que vamos a hacer es un La menor de esta forma Con esta posición Vamos a poner en el traste 7 el dedo 3, el deandular Y después hacemos cejillas, cejilla en el traste 5 En las primeras tres cuerdas Y tocamos algo así Una cuerda 1 y 4 al mismo tiempo Y después bajamos 2, 3 y 4 Después tocamos cuerda 1 y 2 Y con el meñique lo metemos acá en lo que sería el traste 8 Y tocamos, lo tocamos junto con la cuerda 4 Y bueno, hacemos la misma vueltita con el dedo ahí en ese traste Recuerden que con el pulgar tenemos que hacer el bajeo O sea, todo el tiempo el pulgar va tocando la cuerda 4 Y después vamos a hacer lo que sería uno de los riffs de la canción Es muy fácil, vamos a tocar con la cuerda 5 Traste 0, 2, 3, 4 Cuerda 4 al aire Cuerda 4, traste 1 Cuerda 4, traste 5 Así Si tienen púa, bueno, lo pueden hacer con púa Lo que pasa es que como tocaron la intro con los dedos Van a tener que tocar con los dedos Yo como tengo las uñas largas las uso de púa Y hacemos un la menor Bueno, en resumen lo que es toda la estrofa y eso Son dos acordes que es un la menor Así común y corriente Y después vamos a hacer un la disminuido Es muy fácil, es muy parecido al re mayor la posición Pero lo que hacemos es cuerda 5 al aire Cuerda 4, traste 1 Con el dedo 1 Con el dedo 3 Cuerda 3, traste 2 Con el dedo 2 Cuerda 2, traste 1 Así tiene que sonar Y la cuerda 1 y 6 no se tocan Fíjense que yo lo estoy haciendo con este dedo solo Pero ustedes háganlo como les quede más cómodo Después ahí, antes de pasar a la parte más cumbiera de la canción Son dos acordes Uno es un la menor con séptima O sea, lo podemos hacer así No, como el la menor común y corriente Y con el benique en el traste 3 de la cuerda 1 Y el segundo acorde es un re mayor con séptima ¿No? Y bueno, ese revilito se hace Este, cuerda 3 al aire, traste 2 Y después con este, cuerda 4, traste 2 Y después tocamos la cuerda 6 al aire Entonces nos quedaría Nos estaría quedando algo así No, yo no voy a tocar toda la estrofa porque es larga Y después Ojo con esa parte que es la parte cumbia, ¿no? Es lo mismo, son los mismos acordes Pero el rasgueo Yo lo hago más tapando las cuerdas, ¿no? Lo pueden hacer así, que es un rasgueo más cumbiero Y ahora viene el estribillo Ojo con el estribillo que todos tocan como el orto los acordes del estribillo Yo les voy a enseñar Es fácil, el primer acorde es el que tocamos al principio en la intro El segundo acorde es este Y les voy a enseñar cómo se hace Si saben tocar Stairway to Heaven de Led Zeppelin Bueno, es así Si no saben, no se preocupen Es así Lo que hacemos es Bueno, la cuerda 5 al aire Con el dedo 2 El traste 6 de la cuerda 4 Con el dedo 1 hacemos cejilla Mantenemos la cejilla Y con el dedo 3 lo metemos en lo que sería este traste Que sería el 7 de la cuerda 1 Después vamos a hacer otro La menor con séptima Pero en vez de hacerlo así, lo hacemos así Vamos a hacer cejilla Este es muy fácil Vamos a hacer cejilla en el traste 5 En las primeras 4 cuerdas Y el meñique lo metemos en el traste 8 Y el cuarto acorde es de vuelta Un Re mayor con séptima Y nos quedaría Obviamente queda el ritmo, ¿no? Bueno, está Este, etc Y básicamente es esa la canción Tiene muchos acordes que se repiten Lo que pasa es que tiene Esos arreglitos que hay que más o menos aprendérselos Y tocarla con swing, ¿no? 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 ¿No?